Oh, jaimitos, estamos muy contentos, con la vecinita nos metimos en un brete Se nos fue la mano y no sabemos cómo hacer para sacarle el matafuego del ojé Terrible está Dolores Barreiro, es una hermosura, la veo y me conmuevo Mira qué paradoja cuando veo a Dolores, me quedo con terribles dolores en los huevos Vos sabés que para Mr. Match, se anotó mi amigo Abrojo que es un sabandija No es musculoso, pero es un campeón, rompe nueces con la punta de la pi Camón, del medio estuvo Poster, se va a llamar Mambrú, el grupo está que explota Me pregunto ya que son como bandanas, si van a usar pañuelos en la cabeza de la Cho Tan esperados el estreno de Tumbera, arranca este lunes, el programa va a estar joya Tenemos una amiga que le dice en la Tumbera, te tumba con estufo que le sale de largo Ya terminamos y nos vamos despidiendo, jugamos a Harry Potter y te hacemos una propuesta Si querés volar como nosotros, vení Marcelo y sentate en esta ¡Hala! 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 ¡Hala!